Foto, un splas vivimos en una época donde evaluamos todo, incluso el desempeño sexual. Más allá de si eres buena o mala en la cama, se debe tener muy claro que en la intimidad interfieren muchos factores y que no todos los encuentros son iguales. El sexo parece algo simple y hasta predecible, pero no lo es. Tanto a mujeres como hombres les importa saber si realmente son buenos en la cama, esto da confianza en los próximos encuentros, pero debemos comprender que cada persona aporta cosas diferentes. Foto, un splas por ejemplo, si una mujer no llega al orgasmo no quiere decir que su pareja sea mala en la cama, ya que el orgasmo en realidad depende mucho de la mujer, de su concentración, la soltura, el ánimo, la confianza en su cuerpo y en su sexualidad. De igual forma el hombre, no porque logre un orgasmo fantástico quiere decir que su pareja haya quedado satisfecha. Ser bueno o no en la cama depende de otros factores que van más allá del orgasmo o del acto mismo del coito. De acuerdo a un estudio elaborado por el sitio de citas match.com, el cual fue desarrollado por Helen Fisher, experta en antropología biológica, existen cinco factores que pueden determinar si una persona es buena o mala en la cama Y estos mismos factores son percibidos de diferente forma por hombres y mujeres, los factores que determinan si una persona es buena en la cama son los siguientes 1. Mostrar afecto, cariño Este factor está posicionado como el más relevante, con un 83% de importancia de acuerdo a las opiniones de los participantes del estudio antes mencionado. 2. Las personas atentas y que demuestran cariño durante el acto sexual, son más agradables y por consecuencia logran satisfacer más a su pareja 2. Buena actitud Este factor también representa un 83% en la escala de importancia y se refiere al nivel de entusiasmo que se tiene durante el sexo. 3. A nadie le agrada compartir la cama con alguien que parece hacerlo a fuerza, que se queja de todo o que no tenga iniciativa 4. Leer más, qué es lo que más satisface a un hombre en la cama según su edad 3. Buena comunicación 5. Decir lo que te gusta, lo que no, proponer posiciones 6. Preguntar cómo la está pasando el otro, e con acento agudo tc 7. Son señales de que tienes buena comunicación en la cama y este factor representa un 79% de importancia 4. Buenos besos El beso es el primer contacto sexual y se puede medir a partir de un beso que tan buena es una persona en la cama ¿Por qué? Porque demuestra que tanta práctica y confianza se tiene en el sexo Si eres buena besando de seguro eres muy buena en la cama 5. Ayudar a tu pareja a lograr el orgasmo Las mujeres que participaron en este estudio coincidieron en un 75% que consideran que un hombre es bueno en la cama si este les ha ayudado a lograr el orgasmo Esto indica que también piensas en tu pareja y que haces lo necesario para que ambos disfruten por igual Intimidad relaciones sexuales Relaciones de pareja Sexualidad femenina A exacto today Que se Que 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 ¡Gracias!